En 1989 venían bajando el Cerro Chirripó dos hombres, Don Rafael Fonseca y Don Juan Carlos Crespo, quienes inspirados en una carrera a campo traviesa en Estados Unidos, una prueba de 160 kilómetros, comenzaron a conversar sobre hacer una similar en el Parque Nacional Chirripó. Esa conversación de aquel momento fue poco a poco tomando forma y luego de comentar la idea con los integrantes del grupo de atletismo Alta Montaña de San Gerardo de Rivas, el cual estaba integrado en ese momento por Gerardo Garita, Omar Garita, Albertino Navarro y Rafael Fonseca, se decidió convertir ese sueño en toda una realidad. Primero se elaboró el reglamento, así como las boletas de inscripción. Se puso fecha tercer sábado de febrero de 1989, primera edición. Y se comenzaron las conversaciones con personas del parque para sacar los respectivos permisos. Se establecieron los objetivos que se concentraron en inculcar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y en la conservación y manejo del Parque Nacional Chirripó y el desarrollo de las comunidades vecinas, en especial San Gerardo de Rivas. Con la participación de mucha gente, es que la Carrera Ecológica Cultural Internacional Campo Traviesa Chirripó se pudo consolidar y ser un premio sin precedentes. Veamos algunos datos. En 1989 fue la primera edición de esta competencia, autorizándose el ingreso de 100 corredores. Faustino Villarevia Ureña fue el ganador de esa edición. De 1989, él es vecino de Herradura de Rivas. 3.42.9, quien tardó en subir y bajar en tan solo 3 horas, 42.09 segundos, es el récord de esta competencia. 225 en la actualidad es el cupo de atletas. Las características de la ruta dentro de un área protegida se debe velar por evitar un nivel de impacto considerable en dicha área. 34 kilómetros. Esta carrera recorre parte de uno de los más bellos parques nacionales en Costa Rica, el Parque Nacional Chirripó, cubriendo de ida y vuelta una distancia de 34 kilómetros de recorrido. 1.350 metros sobre el nivel del mar. El ascenso en esta competencia va desde esa altura, en la Plaza de Fútbol de San Gerardo de Rivas, punto de partida de la competencia, hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar, en el albergue Pase Crestones, en el Páramo del Parque.